Me encanta ser la princesa de sándwiches. Me encantan los deportes y mis gatos y caminar por la playa y los videojuegos y correr en... ...y cosas bonitas... ¡Cállate, princesa! ¡Tú hablas mucho! Hace tiempo muy perfecto hoy. Es sol y color y es muy perfecto, ¿sí? Sí, el tiempo es bueno hoy. ¡Que no es bueno! No sé, princesa. La carroza se rompe, pero no por qué. ¡Oh! ¡Ah, no! El ogro herón es muy horrible y sucio. ¡No! ¡No, ayudo! ¡Yo ayudo! ¡Cállate, princesa! ¡No! ¡Ayudo! ¡Necida, ayudo! Ahora yo tomo la princesa a mi cueva porque está lejos de su castillo. ¡Ah, mi castillo! ¡Oh! ¡Mi esposa! ¡Mi princesa Jean! ¡Mi amor bonita! ¡sprincosa! ¡Mi princesa! ¡Princesa? ¡Princesa, ¿dónde estás? ¡Princesa! ¡Princesa! ¡¿Dónde estás? ¡Princesa! 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 ¡Oh, princesa! ¡Prince! ¡La nota! Yo tomo princesa Jean, no tu puedes tener su, el ogro Heron. ¡El ogro Heron me choca! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Ve! ¡La nota del ogro! ¡El ogro tomé mi princesa! ¡Ese es muy horrible! ¡Tu necesitas ayudar a la princesa y regresa Jean al castillo! ¡O sus personas van a morir! ¡Eos necesitan comer los sándwiches! ¡Yo sé, yo sé! ¡Pero qué hago! ¡Aquí! ¡Venme la brilocima mágica! ¡Sí! ¡Push! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un caballo volador! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Lightning no! ¡Uh! 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 ¡Me choca too! ¡Ah! ¡ah! jajajajajaja Moon EAR!! AH, UN DRAGON ALFUERGA CALIENTE ¡Puah! 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 ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Princesa! ¡Princesa! El ogro, ¿qué haces? ¡Princesa! ¡Woodie! ¡Heron está triste! Lo siento, Woody. ¡Heron no tiene amigos! ¡Y es porque él tomó mi! ¡Él está enfadado porque siempre tiene hambre para los sándwiches! ¡Oh, Woody! ¡Heron puede vivir conmigo en el castillo! ¡Es muy grande y, Heron, es simpático! ¡Sí, es una buena idea! ¡Qué es! ¡Delicioso! ¡Me encanta los sándwiches! Genia, I sails my sandwiches Genia, agh 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 I'm dry Agh Okay Gracias por ver el video.